¡Hola y caballeros! ¿Qué dice? Bienvenidos a SimCity Seguimos construyendo un pueblo De apuestas, ¿sabes qué carajo decía esta señora? ¿Quieres información sobre el Panel de presupuesto? Vale, tío No hace falta que estés en tus números rojos Para tomarte la maldad. ¡Ay, no mames! ¡Ya me dan hueva! Sus hacer financiero Ya sé, pero no voy a pedir préstamos Ya sé, a poco a poco en la... ¡Bota madre! Me está explicando todo Pasito a pasito Ajá Ok Vete a la mierda Las secciones recientes Ajá Ok Gracias Juego, gracias videojuego Entonces pongamos una zona Industrial para que la ciudad crezca Porque presentamente tengo mucha demanda Por zonas industriales Ojalá Quepa más esta parte Ojalá Por favor, dime que cabe Dime que cabe 1800 Ok Este güey aquí No tengo suficiente dinero Wow, me gasté de todo Bueno Zona Zona industrial Aquí Zona industrial Aquí Y aquí Y aquí Ah, puta madre Habría cabido Bueno, no importa Están llegando fábricas Se busca personal Ojalá Ya es suficiente personal Ah, este güey ¿Qué me dice? Convierte su ciudad en una ciudad pequeña Son 2500 habitantes Eso Todo eso Creo que Ya tenía solución ¿Qué dice aquí? Gasolinera El negocio va bien Ok Necesitamos más Residentes Residentes Malignos Eh Vamos acá Puta madre Creo que quise hacer algo Un poco complicado Superposición de carreteras A ver güey Junta este con este Ajá Y luego Pon una aquí De media densidad Ah, es que pinche No tengo suficiente dinero De todas formas Y el tiempo está pasando Pasa tiempo Aquí está Cerca Por lo pronto así Vamos a poner Camino chico hacia acá Camino chico hacia acá Camino grande hacia acá Ajá De hecho todavía un poco acá Espero que Que el juego no esté Como saboteando Bueno Luego les comento Pero Es que me Me está Doblando aquí Las calles Y queda Esta Chequees Aquí este triángulo Que se forma Como Diferente Me jode un poco Porque hace que Bueno Luego les contaré Lo pronto Tiendas aquí Casas Aquí Y no sé No sé por qué No me dejó Poner en esta En esta parte Pero bueno A veremos Qué pasa Qué falta Qué falta Está creciendo Demanda residencial Muy poco De la Chica Y mucho más De la grande Así que Están 2500 Habitantes Oh por Dios Llegamos a los 2500 Habitantes Coloca la finca Maxis Envía a Maxisman De ronda Cómo mierda Enviamos a Maxisman De ronda A ver Bajamos esto Gano 3400 La hora Y quiero mandar a Maxisman Pero cómo mierda Mando a Maxisman Denegado Torreboom Finca Maxis Esto es Esto es Necesito 40 mil Pesos Se prepara físicamente Aquí para derrotar A Dr. Wu Cuando no está Aprendiendo Emergencias De delitos Incendios O accidentes Y Maxisman A pura Dr. Wu Lo retendrá Aquí Wow Quiero casinos Cómo demonios Construir un casino Estaríamos Educación Primero Primaria Biblioteca Pública Capacidad 200 Escuela Primaria Saben que Intentaré Construir Una escuela Primaria Primero Hago esto Sí Luego Este Creo que voy a tener Que destruir Uno Y Este Yo voy a construir Algo como aquí Déjame ver el tamaño De la escuela primaria Educación Educación Escuela primaria La escuela primaria Es así Entonces Creo que voy a Alargar este camino Para que quepa Seguramente ya Se aburrieron Pero no me importa Porque es un juego Bastante divertido La verdad Ok Aquí está Y entonces Hago esto No te doy suficiente dinero Vete a la verga Juego Cuánto cuesta La pinche escuela 16 mil pesos Adelantamos el tiempo Un momento 500 habitantes Tengo que llegar A 5 mil Creo que la cae Con esto Porque vean Como aquí Sobra bastante Espacio Pregunto si puedo Poner un camino Aquí Sería Bastante Eficiente Aquí está ¿Y aquí cabría Algo? Puta madre Creo que sí Creo que cabría En tiendas Tiendas chicas Voy a ver Sí, sí Cabe algo Bueno, no tiendas Pero Veamos si cabe algo En lo absoluto Oh, ¿qué dice? ¿Qué dice? Creo que me he roto la pierna Que alguien llame a la ambulancia Y no, no puede Llamar a la ambulancia Porque Ah, qué idiota La contaminación Le va a llegar A todos los niños Ay, pinches niños Que se enfermen No me importa Enfermense niños Van a estar aquí Los niños Cerrado Se busca personal Eh Iba a poner una zona Residencial Aquí Uy, no Es pésimo lugar Para poner una residencial Solicito Por construir Parada de autobús Escolar A ver ¿Dónde está? Voy a editar Parada de autobús Ah, ok No, no, no Pero ese es un autobús Escolar ¿Cierto? Eh Estos escolares Estos escolares Dos Tengo dos autobuses Escolares ¿Cómo mierda? Transporte O algo así Transporte público Trenes, tranvías ¿No? Autobuses ¿Puedo mover esto? ¿Puedo construir ese? Pero ese no es Eso no me lo enseñaron En el tutorial Carajo Tutorial Logros Desafíos Calificaciones Desafíos Puras mentiras Ajustes manual de juego Esto no existe Esto es pura mierda Pues Güey ¿Cómo construyo un? A ver Bajámosle La velocidad Hay sinceridos Construyamos Una clínica Pues sí Aquí ¿Quieres información sobre? Ah Riqueza del valor Del terreno Sí No Debo decirle que no Bueno Valor del terreno Puta madre Valor del terreno Ok El terreno baja muchísimo De aquí Sube cuando hay Este tipo de edificios Debí poner entonces La clínica como acá Subía el valor del terreno Bueno No importa Sí 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 Fuck off El terreno no sirve Pero Ya Ya Cierra esto Lo que ando a cero alumnos Pero es que ¿Cómo mierda? Puta madre Voy a tener que salirme A googlearlo ¿Cómo mierda pongo Las autobuses escolares? Abrir y cerrar Está abierto Otobuses escolares 2 Aulas Aulas De las de último piso Así que nada De esto sirve Entonces Educación Aquí está Paradas de autobús Muy bien El autobús escolar Va a pasar Por aquí Y luego Va a pasar Por aquí Y luego Va a pasar Por aquí Y lo va a pasar Por aquí Y luego por aquí Y luego por Voy a tener que pasar por aquí Y luego por aquí Y ya Creo que ya Creo que está todo cubierto Pues me suena que sí En todo caso este y ya Creo que acabo de desperdiciar mucho dinero Pero bueno Luego veremos Por lo pronto crucemos los dedos Y esperemos que más gente se mude A nuestra horrenda ciudad Llamada Santopedos Dolorosos Si extiendo Esta calle construiré más Industria Si Bueno ya no importa Que más da Construiríamos zonas Zonas industriales Porque hay mucha demanda industrial De hecho creo que siempre hay demanda industrial Así que la cago Pero bueno Luego vemos Habitantes Coloca la finca Maxis Ah sí Iba Adelantar eso Para conseguir dinero Dos mil setecientos por hora Educando a cero alumnos ¿Ves? 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 ¿Qué mierda? Me mienten ¿Cuántos alumnos tienes? Abre a las seis de la mañana Ya abrió Ahí está Educando a cinco alumnos Nueve alumnos Oh por Dios Hay gente educada En mi ciudad Quince mil pesos Maldita sea La gente que está viviendo En la calle principal Tiren la La casa más horrenda Que puedes conseguir en el mundo La finca Maxis ¿Dónde mierda la pongo? ¿Qué más puedo hacer mientras? Lo que me interesaba era hacer esto Hacer zoom Y como moverlos ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera! No había... Ah no hablar con extraños A la casa de mi mamá A seguir Por fin en casa Son sims Y viven sus viditas Sim Aquí por alguna razón No se ha mudado más gente ¿Qué otros servicios? Faltan bomberos No será un buen lugar Para los bomberos Aquí supongo Puta madre Veinte mil ¿Qué dice aquí? ¿Incendio descontrolado? ¿Dónde? ¿Dónde? Hay un incendio en mi ciudad Ok Oficialmente Urge más La oficina de bomberos ¿Dónde hay un incendio? ¿Dónde demonios hay un incendio? Me mentiste Me mentiste bombero Yo pensé que los bomberos no mentían Bienvenido al parque Puede que no seamos muchos Pero podemos hacer frente Ok Eres libre a emplearlo Sí, sí, sí 150 alumnos Ay, cabrón Aulas Diez mil Puta madre Gastos Constantes Oficina de bomberos Ya Educación Aulas llenas Sí, ahora Que tenga dinero Ay, cabrón ¿Dónde se puede ir De compras en esta ciudad? Ah, pues mira Te voy a poner una zona De compras aquí mismo Así bien fresas Pulso más Dura 24 horas Con nivel de popularidad De 25 más Eh, un achievement Pura mierda ¿A quién le importan los achievements? Pero bueno Tiendas, wow Significa que Tendré más dinero Ya tengo 12 mil Ok, voy a construir un aula Para que mis sims estén educados Y este Los bomberos ¿Qué dice? No podemos acudir A todos estos incendios Los edificios no están reduciendo Sin isas Entonces más camiones Garaje de parque De bomberos Ah, no tengo suficiente dinero ¿Cuánto cuesta? 15 mil Puta madre Entonces mientras se queda Ay No Se quema ¿Puedo borrarlo? Por favor Digo que puedo borrarlo Ah, no puedo Entonces puedes hacer Estén llamas Sería maravilloso Poder borrarlo Y creo que ya fue el único que se quemó Solo un camión de bomberos Pero si llegó hacia allá ¿Qué carajo? ¿Por qué me mientes Maldito bombero? Solo querías un camión de bomberos Extra Que bien que tenemos un parque de bomberos Aquí hay mucho espacio Desperdiciado Carajo Eso me pasa por planear mal Mi ciudad ¿Qué más hay? Demanda residencial Demanda residencial media Ya sobre todo Regional de casas Demanda de industria Veamos si puedo Construir más Casas Construiré más Industrias aquí Y ahora Esa contaminación atmosférica En aumento Puta madre Eso no es buena noticia Pero Lo digo Mientras pongo Fabricas Claro Eh, vete a la verga Está bien Cómo carajos Hago esto Así No se puede trazar Pero la carretera No está a través de edificios Maldito juego Estúpido Ah, carajo Juego Pórtate bien Puras líneas Que me engañan Que se ponen aquí La industria Porque Va a quedar Bien chida ¿No? No Pues va a quedar Chida la industria Pero Pero pues Me mienten Pura madre Casa de incendio En edificio Adiós Cabrón Cabrón Te vas A la verga ¿Sí? ¿Sí? O sea ¿Sí? ¿Entiendes Lo que te digo? Creo que Creo que sí So far so good Entonces va bien esto Aunque tengo Más Tanto más industria Que casas Así que voy a construir Un chingo de casas A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Con las casas? Las casas A ver Entonces Unas casitas Así Ah Qué bonito La casita La casita Digo Estos son caminos Pero que llevarán A casitas Uh Qué cabrón Cómo Mierda Esto Bueno Voy a dividir Puta madre Me hiciste cagar La huevo Ay pedo Voy a tener que destruir Una casa Al menos Pero Creo que sí Creo que sí Está bien Una casa Destruida Entonces Aquí Un chingo De casas 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 Cómo ves Juego Vemos qué pasa Qué pasa Con la Casa Perdón Ok Ya estoy delirando Ay Vamos a poner La pinche Finca Maxis Pura madre Pura madre Pero ahí van Las casas Ahí van En construcción Las casas Qué bonitas A ver Aquí vive ¿Quién vive aquí? Negocio vacío Es que estas no son casas Son negocios ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? ¿Dónde se puede ir De compras en esta ciudad? Aquí al lado De tu casa Estúpido Imbécil Y vamos a construir Una sala de juegos ¿No? ¿Cómo mierda construir Una sala de juegos? Felicidad Una casa enojada Dice El negocio necesita Más turistas Sí Pero güey ¿Cómo esperabas Que hubieran turistas? ¿Es que eres idiota O qué? Es una pinche ciudad Este De negocios De De industrias A ver Ya me cansé Pinche juego raro Eh Ah bueno 4600 por segundo Muy bien Y ya que sí Llegamos a 5000 habitantes ¿Qué demonios? ¿Ya? Faltan como 20 Ahí está 5000 habitantes Ok Construimos la pinche finca Finca ¿Quién dice finca? 2013 No pinche El año De los vaqueros Pinche juego Tengo que Estrelarle su casa A ese güey Pero no hay pedo Eh Vamos a esto De hecho de mi Poderle Bueno No importa Estoy gastando Mucho dinero A lo idiota Pero bueno Entonces Patrulla Casa de este güey Ay no Mames Serán 40 mil No 30 mil ¿Qué dice aquí? Alcalde de las aulas De Santo Pedro Los olorosos Están al límite De su capacidad Necesitamos más aulas A ver Está bien No No están al límite No chingues No me mientas Cabrón Aulas de último piso Aulas Ah ya ves como si caben Ya ves como si caben Me mentiste Me mentiste Me mentiste Me mentiste Finca Max Necesito 40 mil Pesotes Eliminación de residuos Necesito esto Antes que cualquier cosa Hay que mierda ¿Qué mierda hago esto? ¿Sí? Vertedero Actualización de ayuntamiento Disponible Actualizar Creo que me acabo de gastar Un chingo de dinero En nada Ah no Aquí tengo los 40 mil Los 40 mil Para el Cabrón este Maxisman A ver Maxisman Pinche Las chingaderas A ver Pinche Maxisman Ah que cabrón Maxisman Ah que cabrón El Maxisman No pasa nada Maxisman Está aquí Ese soy yo Hola alcalde de English Es un placer Estar recibiendo Llamadas de socorro Si Pura madre Necesitamos Necesitamos Problemas sanitarios ¿Dónde mierda puse La clínica? Aquí ¿Qué? ¿Qué me recomendaron? A ver ¿Qué dice este güey? Hay muchos sims Fuéramos heridos ¿Puedo borrar a este güey? Creo que necesites Ampliarte el sistema sanitario Para tenerlos pronto ¿Pero qué dice? Ah capacidad 10 de 10 Ah con razón Ah no pues sí ¿Verdad? No pues sí Y voy a tener que quitarle la casa A un cabrón A ver Capacidades de 25 Pues ya que No es muy saludable Ah claro Porque se enferman Se enferman por la contaminación Electricidad Se está agotando el carbón Uy güey Y luego Contaminación atmosférica Puta madre Chingo Contaminación atmosférica Pero creo que la contaminación Se va al mar Bueno pero Debí poner toda la industria De este lado Mapa de viento Electricidad Y luego salió por todas partes Carajo Se me está acumulando todo Se está yendo a la mierda Esta ciudad A ver Pinche Ah me caga Quiero darle click Ah puras madres Cabrón Casas aquí Unas aquí Tiendas Y aquí Ajá Bueno Por lo pronto Necesitamos solucionar Lo de la electricidad Central Que cabrón Central Térmica De petróleo Pero hay petróleo Aquí Habíamos dicho Que ¿Dónde están Los pinches recursos? Petróleo Ah cabrón Ah no hay sum out No hay petróleo En esta zona Y hemos dicho Que no hay minerales Carbón Comercio Turismo No hay turismo Entonces ¿Qué? Le hago cosas A esta ¿No? Le hago cosas A esta Planta Carbón Avanzado Pero es más caro Vamos a ver A comprar Esta madre Una de tus centrales térmicas De carbón Está Quedando sin carbón Y está produciendo menos energía Rellénala Importando Y extrayendo carbón Si no hay minerales Necesito aceptar Necesito comprar carbón Pero no tengo ciudades fronterizas Está la verga Por eso no me gusta Por eso no me gusta este juego Lo que quieren es que juegues con otras personas Y yo quiero jugar solo Dice Conseguio de Maxisman Creo de tres sims Envía a Maxisman ¿Dónde mierda está la casa de Maxisman? A ver Primero Pinche Quiero saber Cómo montar la densidad De los edificios Vale Edificios Zona El mapa de densidad De los edificios Muestra la densidad De los edificios De la ciudad Este ¿Cuál es? ¿Es este? Este Las barras de cada edificio De esta densidad Muestran el progreso de expansión Los edificios No podrán operar Si las carreteras Ajá Tres densidades de edificios Pero con cuatro o seis carriles Las avenidas más anchas Tienen capacidad para más tráfico Puedes actualizar las carreteras Después de trazarlas Pero las calles No se pueden actualizar A avenida Cierra el mapa de densidad De los edificios Aquí arriba Aún no entiendo Que carajos Tengo que hacer Pues nada más Reemplaza a este pinche Ah carajo Contigo juego A ver Zoom 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 Ahí está Ah que cabrón Ya se está actualizando Se está actualizando Se está actualizando El juego Se está actualizando Tengo que irme como de mitad en mitad La verdad está bien extraño Está bien extraño este pedo Pero bueno Ahí va Ahí la lleva No entiendo ni madres Pero según yo estoy actualizando Los caminos Díganme si me equivoco Pero bueno Eh ¿Qué más? Íbamos a mandar a Simsman Aquí A cumplir la misión De Simman ¿A qué dice esto? ¿Qué dice aquí? Eh Deberíamos hacernos con más camiones de basura Porque no lleguemos a todo el mundo Camión Otro camión Ahí vas ¿Qué más? ¿Qué es esto? Atascos en la autodestad Mucho tráfico en tu ciudad ¿Qué dice? Los tribunales están haciendo autobuses Esta es la ensayadera por unas cuantas paradas Está bien Tenemos una Pinche Está haciendo autobuses Con mierda ¿Aquí? Sí Aquí Autobuses ¿Disponibles siete autobuses? No, autobuses tres Aquí está Entonces Primera parada A ver Voy a intentar ir como A estas zonas Aquí Luego Así Eso no es nada, cabrón Reglízate Así y luego así Pinche juego, me confundes bien, cabrón Pues creo que ya Está un chingo de dinero en transporte público Pero bueno, fosas artificiales Hola a todos mis amigos, si yo queremos ofrecer un espectáculo pirotécnico Para que toda la ciudad se queme Eh, seguridad, va, puede que no Bueno, en serio, pero no te preocupes No, lo haré Más adelante, quizás ¿Qué más? ¿Qué faltaba? Pues nada más, salió a la clínica Sanidad, no vanidad Hay demasiada gente enferma Que necesitamos visitar una clínica ¿Qué? Trata cinco pacientes enfermos más Consigue que Maxismancrypt a tres sims No entiendo, la neta no entiendo Qué carajo Pero bueno Uff, el hotel ha sido lleno Voy a llevar el trabajo por encima Estoy bien, pero bueno Otro autobús Tratando de dieciocho pacientes Tratando de dieciocho pacientes Eh, ambiencia Pues sí, caben los pacientes No No entiendo Hay basura por todas partes Y mi basura Mi basura era municipal Aquí está Basura incinerada ¿Cómo es de ser recogidos al día de mil? Eh, qué chingados ¿Por qué me avisa? De esto ¿Cuál es la vía de servicio? No entiendo esto, güey Camino de tierra Para que los caminos de basura Lleven a la basura A las zonas de vertedero ¿Qué mal huele esto? Añade las vías de servicio Ah, qué cabrón No entiendo qué carajo está pasando En muchos de estos casos Pero bueno Vemos las Estadísticas Felicidad Ay, qué es esto Mapa de población 52 de residentes Ah, sí tenemos zonas de Ay, son Su felicidad es baja Están en amarillo Llevado a los bomberos Ah, se queman Se van a quemar, cabrón Ahí están Los bomberos Los bomberos No, se queman muchas casas Y soy el hombre de basura Se queman Pero además Fuera de este Digo, además de este Se queman este otro Ah, una tona de bomberos Y aquí viene la basura A recogerla Pero puta madre Se quema ¿Qué dice aquí? Aquí viene la No mames, cabrón Me encantó Como dieron Una vuelta Totalmente innecesaria Pero bueno Eh ¿Qué dice aquí? Casa del alcalde Ah, qué cabrón Casa del alcalde Va a ser aquí Se busca personal En la casa del alcalde Bueno Casas Muchas casas Más industria Piden más industria Les daré más industria Carajo Eh Creo que después de poner Esta industria Me voy a dormir Espero les haya gustado Porque Solo me puse a jugar Para Para ver estos videos Ya tenía sueño Ya tenía sueño En realidad Pero bueno Eh No, si necesitamos Poner esta Aquí Industria Mucha industria Mucha industria Un chingo Industria 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 Ahí no De aquí Sí, sí. Pero de aquí ponemos esta de acá. Eh, what? Voy a destruir esta Oh, se quemaron esas casas Ah, no, las están construyendo Bueno, nada más de que vieron Recuerden darle like, comenten, suscríbanse Y creo que estos videos no funcionaron muy bien Pero nos vemos en el próximo episodio En caso de que haya uno Adiós